Hace unos días, como por sorpresa, al rubro actoral de México, el fallecimiento de Aranza Peña, actriz de la Rosa de Guadalupe, ya que tan solo tenía 26 años de edad y tenía mucha ilusión de seguir creciendo profesionalmente, pero ahora que ha pasado casi una semana de la lamentable noticia, ahora su papá ha revelado cuál fue su última voluntad. El trágico suceso ocurrió el pasado fin de semana, cuando se reportó un fuerte accidente automovilístico el sábado en la noche en la localidad de Salina Cruz, Oaxaca. Posteriormente, se informó que en este hecho había fallecido la actriz Aranza Peña, que aunque hasta el día de hoy no se ha detallado lo ocurrido, se especula que perdió el control de su vehículo y se impactó con un poste de cemento. A través de redes sociales, el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa, compartió la trágica noticia y le dedicaron un mensaje. Con profunda pena, nos unimos a la pena que embarga la familia y amigos de Aranza Peña por su sensible fallecimiento. Descanse en paz. Se pudo leer en la cuenta oficial de Twitter. Pese a que era muy joven, el papá de Aranza Peña reveló la última voluntad de ella, la cual era que ella permaneciera en la Ciudad de México, pues la consideraba su segunda casa. Además de que fue el lugar donde cumplió su sueño de ser actriz, pues cabe recordar que era originaria de Oaxaca. Aunque mi hija amaba a Salina Cruz y Oaxaca, la amaba mi hija. La decisión de ella siempre fue quedarse en la Ciudad de México, su segundo hogar. Por eso tomamos la decisión que su cuerpo fuera enterrado acá, declaró el periódico El Universal. Sergio Peña Aburto, papá de Aranza. Aranza emprendió su intención de convertirse en actriz desde los 16 años cuando se mudó a la capital mexicana. En 2013, se graduó del Centro de Educación Artística de Televisa y esta fue la vía para conseguir papeles en programas como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos pronto!